Es importante saber diferenciar la depresión con el trastorno depresivo, situación que se da por diferentes causas, lo importante es revisar lo que está pasando para luego buscar una solución, sugirió la psicóloga Alicia Pérsico. Hay que diferenciar la depresión cuando hay un elemento que la causa, esa depresión se puede acompañar y la otra es cuando tengo un trastorno de depresión, que son dos cosas bien distintas. Cuando tengo un trastorno de depresión necesito medicamento, necesito un tratamiento y a veces bastante largo, pero cuando tengo esas causas, ese elemento, ese estímulo, trabajo, familia, que estoy peleada con mi pareja, etc., entonces tenemos opciones, tenemos opciones que no son medicamentos, sino que sencillamente son primero revisar por qué está pasando esto. El aviso de la depresión o de la tristeza que nos da algo es que algo tengo que cambiar. Normalmente no escuchamos mucho nuestras emociones, pero las emociones son para avisarnos, son para hacernos poner límites, son para poder decir hasta aquí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué perdí? ¿Por qué peleo en mi casa todo el día? Y tengo que buscar también alejarme de las cosas tóxicas, a veces necesariamente me tengo que aislar un poquito. Indicó que hay alternativas para salir de dichas situaciones. Una alternativa es hacer actividades que nos permitan enfrentarlas de mejor manera en la situación que a veces no tiene solución. O sea, un divorcio es un divorcio, un abandono es un abandono, no lo puedo cambiar, pero sí puedo trabajar estas emociones en algunos tipos de actividades. Esta es una desviudanza, puedo trabajarlo con yoga, según lo que yo quiera hacer, porque estas terapias alternativas son una propuesta, pero hay que poner mucho de nuestra parte. El trastorno depresivo o depresión es una enfermedad cuyos síntomas principales son la tristeza, la pérdida de interés o la falta de concentración. Noticias 12, Darlen Tellez.